Bien, vamos a ponerles un numerito que también de estos barrios que gusta mucho Vámonos con uno de los grandes hombres que a mí me encantan, la verdad El señor Tito, Tito Cortés Bien, vamos, vamos a empezar El número de Las Caleñas Para estos barrios, no sé qué les gusta, ¡ahí va! Javier Guerrero Oye, ¿quís cómo se oye? Si tú te vienes a Cádiz Aquí te quedan gozando Este ritmo es tan caliente Que es sabrosa y sigue igual Con ritmo de la sonora, que no baila esta huaracha, figúrense ya muchachas, lo que pueden vacilar Viva la Caleñita, muchacho, viva para gozar Viva Colombia entera, que sí sabe guardar Viva todo contongo que sabe guarachar Y todo Colombia entera Cali, 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 caleñita El hombre que le canta a los pescadores José Arce Un lado de tema Daniel Nava ¿Cómo se llama? Las sabrosas Así se llama, las sabrosas La sonora juventud Piano, piano Sonido caché, hermanos Camarillo ¿Usted ha visto el video? Doce minutos más y nos pasamos a retirar No te olvides que el próximo día 6 de julio nos vemos en Querétaro ¡Bueno sabor! Tienes oídos y pies Y eso es para que te pongas a bailar y a gozar de verdad Y dice, como dice, ahí va José, 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 Camposo, algo de Lucho Marcelo No lo traigo nada, pero hoy te buscamos a la reciclidada Viva, viva Colombia entera Oye, qué sabroso Salud por allá, T-Mix Ahí está para el sonido caché, hermanos Camarillo ¡Ripo! Dice Daniel Navia Sonido Comané Radio Latino, vámonos Vamos para Armando Sid Anelena Chito Saludos para el sonido Arce Agente de la Probar Próximo jueves la presencia del sonido El Pato Aquí en Radio Latino Saludos para José Para Juan López Cruz Saludos al sonido Perla de Oriente Dinastía Claudio Hasta aquí nada más señores Algo sabroso para ustedes Para la gente que nos escucha Nada más y nada menos a través de Facebook